Hoy os voy a proponer un vídeo para poder fortalecer los pectorales después del parto y vamos a utilizar a nuestro bebé para poder hacerlo y así aprovechar que vamos a estar en casa con el bebé y no tener excusa para no hacer ejercicio. Vamos a trabajar los pectorales y para ello cogemos al bebé a nivel de las axilas o la tripa y lo que vamos a hacer es acercarnos el bebé hacia nosotros y luego estirar los brazos y levantarle trabajando la musculatura pectoral. Bajas los bracitos, te lo acercas a la cara, le puedes aprovechar y darle un beso, decirle cositas y extendemos. Bien, siempre a la altura de los hombros bajamos, eso es, y subimos arriba extendiendo los codos. Cuando subáis, intentar activamente contraer el pectoral para que sea un trabajo además activo. Bien, contrae ahí fuerte, eso es, y bajamos. Bien, arriba y abajo. Siempre este ejercicio lo podremos hacer cuando el bebé ya tenga control de la cabeza y realmente pueda trabajar este tipo de ejercicios con nosotros. Si no, al principio, cuando el bebé todavía no tenga control de cabeza, podemos utilizar un balón, podemos utilizar unas pesas a nivel de las manos para poder hacer este ejercicio. Descansamos.